Niña, no vayas a la mar Que la mar te va a llevar Como se lleva la luna Vestida de espuma y sal Niña, corre por la arena Que las olas te cantarán Una vieja canción de cuna Con el rasgar de un collar Una vieja canción de cuna Con el rasgar de un collar Niña, no vayas a la mar Que la mar te va a llevar Niña, échate al sol desnuda Para que te pueda besar Yo no soy el mar, mi niña Soy el que te quiere amar Niña, vístete toda de olas Que el viento te despeinará Y serás vela hinchada sin barca Y yo remundido en tu mar Y yo remundido en tu mar Y yo remundido en tu mar Y yo remundido en tu mar